Muy feliz, la verdad. Este es un sector de la sociedad que a mí me motiva permanentemente. No sé si porque soy un par, pero eso me pasaba desde hace 27 años cuando empecé la gestión. Nosotros teníamos 16 centros de jubilados, tenemos 62. Y teníamos 16 centros de jubilados con 50 afiliados cada uno. Tenemos ahora la mayoría con 200, 300 o hasta 500 afiliados. Pero vale decir que no es solamente el trabajo del municipio, sino que es más jubilado. Esto se cae de maduro, este tema de la inclusión previsional que llevó adelante el gobierno nacional hizo que se pudieran jubilar todos aquellos que durante años hicieron lo imposible por poder jubilarse y no podían hacerlo. Todos los años venimos, muy lindo y no nos perdemos esta fiesta. ¿Primera vez que viene aquí a la fiesta? Todos los años, no me pierdo una. ¿Qué le parece este tipo de eventos que se organizan? Pular, la verdad que en Musi se pasa en esto. Espectacular, espectacular. Es una alegría inmensa y inmensa. O no sabés, lástima que mi esposo no pudo estar conmigo.